Saludos queridos hermanos, estamos en esta programación Telenor Cuaresma 2018. Nos corresponde ahora a quienes hablan Diácono Luis Brea y a la Julia Salazar. Compartir con ustedes un tema sobre quién es mi prójimo. Saludos a la Julia. Saludos Don Luis, saludos Telenor de Bíblia de Integro. Y estamos hoy contentos de poder compartir con ustedes este tema. Para mí es un honor compartirlo con Don Luis. Y qué mejor forma de comenzar el tema, ya que vamos a hablar del prójimo. De comer, reflexionar, degustar, probar ese evangelio sobre el buen samaritano que en este momento nos disponemos a escuchar a Ana Julia. A ver si lo compartes con nuestros queridos televidentes. El evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 10, versículos de 25 en adelante. El buen samaritano, un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús les dijo, ¿Qué está escrito en la escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, Excelente respuesta. Haz eso y vivirás. El otro que quería justificar su pregunta replicó, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir, Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, tomó el otro lado y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Un sarmaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino, y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos monedas y se las dio al posadero, diciéndole, cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó, según tu parecer, ¿cuál de estos tres fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él, y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un evangelio bien bonito, interesante, que tiene que ver con este tema que estamos tratando en el día de hoy, en este tiempo de cuaresma, con ustedes, queridos hermanos. ¿Quién es mi prójimo? Es la segunda pregunta que hace ese letrado Jesús, luego de la primera, donde está intentando poner a prueba al Señor. El Señor, la respuesta que le hace, que le da, se le hace como una pregunta, ¿qué dice la ley? Porque Él es un letrado. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué dices? Y Él habla, obviamente, del mandamiento del amor, amar a Dios y amar al prójimo, como a ti mismo. De hecho, en muchos pasajes de la Biblia, se nos habla de que vamos a ser juzgados al final de nuestros días en la tierra por el amor que hayamos practicado o por el que hayamos dejado de practicar. San Agustín diría, ama y haz de todo, porque el que ama al prójimo no va a desearle a la mujer, ni va a criticarle. Es una invitación a reflejar en el prójimo el amor que decimos con Dios. San Juan habría de decir que quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, al prójimo, es un mentiroso. Entonces, realmente, la pregunta importante en el día de hoy es la segunda pregunta que hace el samaritano. ¿Quién es mi prójimo? Jesús la responde con ese texto leído en el día de hoy. El texto, como es conocido por muchos de él, buen samaritano. El samaritano refleja la universalidad que tenemos que tener en el amor y de la consideración de quién es el prójimo. Porque hay que tener en cuenta que los samaritanos y los judíos en aquella época no se llevaban. Eran contrarios, eran enemigos por razones de nacionalidad y de fe. Los judíos consideraban paganos extranjeros a los samaritanos y los samaritanos se consideraban menos preciados por los judíos y no se tenían a bien uno con el otro. Y sin embargo, la parábola que nos ha narrado el evangelio del día de hoy coloca a alguien que se encuentra en una condición de desamparo, de necesidad y quien actúa bien con él como prójimo es un samaritano. es decir, que nosotros en el día de hoy se nos está invitando, se nos está conduciendo a considerar como prójimo no sólo al que me queda cerca. Ese es prójimo, indiscutiblemente. Mi esposa es mi prójimo, mi hijo es mi prójimo, todos en mi familia son mis prójimos. La palabra prójimo viene de próximo, cercano. Y los judíos habían llevado al extremo esa concepción. Para ellos prójimo era otro judío. Por no decir su familia, otro judío. Pero un samaritano nunca lo iba a hacer. Jesús le pregunta a él ¿Quién de esos tres personajes tú consideras que actuó como prójimo del que estaba necesitado de la ayuda? Y la respuesta el samaritano. Claro que sí. Entonces la respuesta que da Jesús es ve tú y haz lo mismo. Nosotros muchas veces queremos tener un prójimo como las telefónicas. Sí, en la telefónica nosotros tenemos los números favoritos. De preferencia. Los super favoritos. Y entonces queremos tener un prójimo los prójimos los super prójimos los menos prójimos los que no son prójimos. No. En Dios en la vida del cristiano no puede ser así. El prójimo es una condición universal general abarca a todos a los que están cerca y a los que están lejos. De manera que nosotros estamos invitados en este día de esa manera a considerar prójimo a cualquiera. Prójimos no solo son esos que hemos mencionado prójimo también es el extranjero en este caso es un extranjero. Y qué difícil se nos hace a nosotros considerar a un extranjero que no tenga una apariencia principalmente que no tenga una apariencia agradable a considerarlo como cercano. Prójimo cercano prójimo favorito queremos tener a eso no estamos llamados estamos llamados a considerar prójimo a cualquiera. Yo tuve la oportunidad de ser inmigrante en otros países en varias ocasiones y sé lo que es ser extranjero en un país lejano donde los otros te consideran a ti que te estás metiendo en el lugar que le corresponde a ellos y siendo tratado de una manera algo discriminatorio porque consideran ellos que tú le estás perjudicando. Prójimo es todo todo el mundo y estamos llamados a actuar bien con esos prójimos entonces a ellos que estamos llamados en el día de hoy ¿qué consideras Ana Julia? Es como si dijéramos no calcules más quién es tu prójimo déjate llevar por el llamado que tiene dentro de ti y hazte prójimo de tu hermano que te necesita hermano como hizo el samaritano él no sabía quién estaba tirado simplemente vio un hermano y sin importarle el riesgo que corría se detuvo se detuvo y fue en auxilio de ese hermano que en ese momento lo necesitaba y a eso es que estamos llamados nosotros los cristianos a servirle a ir en auxilio del hermano que nos necesita como decía don Luis sin importar la edad sin importar la raza sin importar ni siquiera el estatus social porque hay un dicho que dice no hay pobre que sea tan pobre que no tengas nada que dar ni rico que sea tan rico que no necesite nada entonces ahí queda claro que todos nosotros somos prójimos uno de otros y todos nos necesitamos en un momento dado y fíjate lo interesante de eso que tú acabas de mencionar de lo que hizo ese samaritano con esa persona que incluso llegó a usar sus propios recursos toma de sus provisiones para sanarle para curarle lo llevó primero a una posada lo lleva a una posada toma de su bolsillo dinero y deja dinero en avance y está dispuesto a pagar lo que se gaste de más exactamente le dice cuídalo que cuando yo vuelva si gastas más te lo devuelvo a un extranjero a un desconocido que como tú decías podía ser un asaltante podía ser una trampa podría ser una celada y él no le importó no le importó tomó riego era más importante la vida la situación de penuria en que se encontraba ese necesitado y llevarle el auxilio porque sabes que realmente fíjate que Jesús utiliza al final cuando le pregunta al letrado la palabra compasión cuál de esos tres personajes fue compasivo tuvo compasión con el que estaba necesitado y él menciona cuál hay una frontera muy tenue casi invisible imperceptible entre los conceptos compasión amor misericordia caridad no se distingue la frontera cuando es compasión cuando es amor todos se podrían utilizar uno como sinónimo del otro y precisamente eso es lo que hace este señor un ejemplo que nos da a todos nosotros no quiere decir que no vamos a utilizar la compasión con el que está cerca ese es prójimo también con ese tenemos que utilizar la compasión también con ese seguimos pero por qué no llevarlo al extremo como lo hizo Jesús de hablar de aquel que es una persona que se supone eran enemigos mira si esa parábola fuese contada en el día de hoy si Jesús estuviese diciéndole a alguien a un letrado de hoy que estuviera sometiéndole a prueba esa parábola en el día de hoy probablemente no hablaría de un samaritano quizás si es a un judío le hablaría de un palestino claro que sí utilizaría conceptos conceptos actuales si somos nosotros nos utilizaría con algún inmigrante cercano con quien tengamos algún tipo de conflicto porque nos está quitando algún tipo de nuestra territorialidad o de algún beneficio que creemos que estamos siendo despojados serían los ejemplos que Jesús pondría en el día de hoy y son los que nosotros estamos llamados a ponerlos cada uno de nosotros en este día claro que sí tenemos nosotros que detenernos como se detuvo el buen samaritano y detenernos primero para reconocer para conocer a nuestro prójimo porque del conocimiento entonces viene el amor y viene la entrega y tenemos que detenernos para ver si logramos que se detenga ya tanta violencia entre hombres y mujeres que mueren a causa de ella que son despojados hasta de su vida que están llamados a ser unos prójimos del otro claro que sí mira cuánta violencia se da feminicidio sí sí digamos si existe la palabra homicidio atrasco entre familiar intrafamiliar también por ejemplo es demasiado entonces hay que detenerse hay que detenerse como se detuvo el buen samaritano y nosotros hacer lo que nos manda Jesús ve tú y haz lo mismo porque fíjate algo interesante como tú mencionas que la situación actual de la sociedad nos lleva a nosotros a poner muros vallas y a alejar al prójimo más bien que a acogerlo y acercarnos atracos como tú mencionabas violencia temor a ser asaltado nos imponen a nosotros muchas veces un tipo de actitudes que van contra esa actuación que tuvo este buen samaritano pero nosotros estamos llamados a hacer como hizo él porque no quiere decir que en esa situación en que él se encontraba no había peligros esas regiones de esas montañas de Judá por donde aconteció esa parábola que es narrada por Jesús estaba llena de peligros de asaltantes de muertes de atracos de homicidios en aquel entonces y fíjate como ese hombre se para sabiendo que está tomando riesgo de ser asaltado atracado e incluso matado de perder la vida él toma el riesgo porque aproximarse al otro vale la pena y estamos llamados a actuar como actuó Jesús con nosotros que siendo nosotros ofensores de Dios vino aquí a salvarnos tomando riesgo de su propia vida y hasta el punto de que perdió la vida por nosotros claro que sí mire don Luis y hablando del prójimo tenemos que tener claro que el prójimo está en nuestras casas también pero también está en toda aquella persona que por alguna razón de nuestro trabajo de nuestra vida nos relacionamos con ellos inclusive algunos que nosotros no nos relacionamos tanto pero que lo vemos cuando vamos a un supermercado cuando vamos a una tienda porque todos los seres humanos son nuestros hermanos nuestro prójimo y nos dice que el prójimo también es tu compañero de trabajo pero desde el que está allá arriba hasta el último desde el jefe hasta el conserje o hasta el portero el compañero de estudio ese es tu prójimo tu esposa tu esposo tus hijos y nosotros tenemos que tener misericordia tenemos que practicar el mandamiento del amor con nuestros hijos tenemos que detenernos y dejar de hacer tantas cosas que hacemos para dedicarnos a escuchar a los demás a escuchar al esposo a escuchar a la esposa a escuchar a los hijos que tienen deseos de ser escuchados de que se le tome en cuenta entonces yo creo que por ahí debemos comenzar a practicar la misericordia sobre todo en este tiempo que vivimos de manera queridos hermanos que tu prójimo lo tienes más cerca de lo que pensamos muchas veces prójimo incluso es hasta aquel con quien has tenido una diferencia y que estamos llamados en este bendito tiempo a la reconciliación muchas gracias queridos hermanos por haber estado con nosotros y haber escuchado este importante maravilloso tema de quien es tu prójimo como dijo Jesús al letrado de tu ahora lo haremos Ana Julia y yo y hagamos lo mismo muchas gracias